La Fiscalía General de la República obtuvo de un juez de control vinculación a proceso contra tres menores de edad que se encontraban entre los 167 presuntos integrantes del cártel Pueblos Unidos detenidos este sábado. Los jóvenes fueron procesados por su probable responsabilidad en el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en la modalidad de portación y posesión de arma, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Además, fueron señalados por las agravantes de grupo armado y portar más de dos armas de fuego. De acuerdo con el expediente derivado del informe policial homologado, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Guardia Civil y Fiscalía del Estado se presentaron en las inmediaciones de la comunidad de Tiamba perteneciente al municipio de Uruapan, después de una denuncia donde les alertaban de civiles armados. Ahí lograron la detención de 167 personas, entre ellos los tres menores, en posesión de armas, cargadores y cartuchos útiles que posteriormente fueron puestos a disposición de la Célula Investigadora Especializada en Justicia Integral para Adolescentes de la Fiscalía del Estado de Michoacán. Los datos de prueba obtenidos y aportados por el fiscal federal ante el juez de la causa permitieron calificar de legal la detención y decretar la vinculación a proceso contra los tres menores, bajo la supervisión del Centro de Integración para Adolescentes. El Cártel Pueblos Unidos es una organización de civiles armados que surgió en abril del 2021 con barricadas en los municipios michoacanos de Tancítaro, Taretan, Nuevo Urecho, Salvador Escalante y Ario de Rosales, cercanos al municipio de Pátzcuaro, justificando su movimiento en la supuesta defensa de productores de aguacate contra extorsiones de cárteles de la droga. Reportó desde Michoacán, Sandra Canedo.